Hola, mi nombre es Eréndira Hernández, vivo en Texcoco, Estado de México, y mi diagnóstico fue mi hematosis uterina. ¿Por qué elegiste a JIFU? Bueno, yo elegí JIFU porque a mí me diagnosticaron mi hematosis al inicio de la pandemia. Yo toda mi vida he tenido dolor y sangrados muy fuertes durante mis periodos menstruales. Yo pensaba que eso era normal, hasta que en 2020 me dijeron que tenía mi hematosis. La doctora me explicó que tenía que hacer una cirugía, que era una cirugía abierta, no podían hacer una cirugía laparoscópica, y que bueno, siempre existía el riesgo de que pudiera perder mi útero. Yo, en mi caso, yo no quiero tener hijos, pero para mí era muy importante conservar mi útero, porque considero que es una parte muy importante de mi cuerpo. Por la pandemia no pude dar seguimiento con esta doctora, busqué otros médicos, y la respuesta siempre fue la misma. Tienes que operarte, te tienes que quitar el mioma, te tienen que quitar los miomas. Después me salieron más miomas y hubo un par de médicos, incluso tal vez más, que me dijeron, si no quieres tener hijos, ¿para qué quieres el útero? Te lo quito de una vez. Y nos olvidamos del problema. La verdad es que para mí eso fue muy fuerte, porque para mí es una parte, como dije, es una parte importante de mi cuerpo. Y cuando encontré Haifu, cuando me hablaron de Haifu, la verdad es que a mí me pareció una excelente opción, porque para mí es muy importante conservar la integridad del útero. Y ellos me ofrecieron esta opción de poder hacer el procedimiento, de poder tratar los miomas sin dañar mi útero. También me dijeron que no era necesario cortar ni perforar, y que por eso se reducía incluso la posibilidad de que en la cirugía hubiera alguna complicación. La verdad es que desde un principio me explicaron cómo iba a ser, me hicieron la simulación en la máquina, revisaron mis estudios y los doctores me dijeron que era candidata. Entonces me dieron indicaciones, me pidieron estudios preoperatorios, porque es un procedimiento médico, y me citaron el día del procedimiento con todas las indicaciones, la preparación, etc. Entonces siempre estuve como muy acompañada, y pues la verdad es que me sentí muy a gusto con esta opción. ¿Cómo fue tu experiencia? Siempre me sentí muy acompañada, ¿no? Muy clara toda la explicación que me dieron siempre. Y mi experiencia en general fue muy buena, porque lo más difícil probablemente en mi caso, fue la parte de la preparación previa, porque hay que hacer una dieta de un par de días, una dieta bastante rigurosa. Y el procedimiento en sí mismo fue muy rápido, fue en un solo día. Yo llegué, me hicieron toda la preparación por parte de la área de enfermería, muy rápido. De hecho casi no sentí ninguna molestia cuando me prepararon. Una vez que ya terminaron, me pasaron a la máquina, los médicos estuvieron todo el tiempo ahí conmigo. El procedimiento me parece que duró alrededor de una hora. Me pusieron un sedante, no tuve ninguna molestia durante el procedimiento, y una vez que terminó me pasaron a mi cama para que se me pasara el efecto del sedante, que fue alrededor de dos horas y media lo que estuve ahí, y me dieron de alta. Ya regresé a mi casa, y la verdad es que lo que yo tenía era hambre, más que otra molestia. Lo más que llegué a sentir fue un poco de cólico después del procedimiento, pero una vez que comí, descansé un poquito en casa, yo me sentí bastante a gusto, dormí muy bien esa noche, y al día siguiente a mí me hicieron un procedimiento un día sábado. Entonces yo estuve descansando el día domingo sin ningún inconveniente mayor. Entonces la verdad es que fue muy eficiente todo el procedimiento, todas las indicaciones fueron muy claras, y pues siempre estuve acompañada, tanto de los médicos en su momento, como de mi familia, una vez que salí del procedimiento. ¿Cómo fue tu proceso de recuperación? Mi proceso de recuperación fue muy rápido. Como decía, a mí me hicieron el procedimiento el sábado, el domingo yo descansé en casa, me levanté al día siguiente, realmente un poquito tarde, estuve descansando, desayuné, me bañé, estuve como muy tranquila, algunos amigos y familiares vinieron a visitarme, pues se sorprendían de que me veían muy bien, me decían, es que no se ve que te hayan hecho nada, pero pues yo siempre estuve como con la precaución ese día, que estuviera todo muy tranquilo. Al día siguiente yo me fui a trabajar, lo único que procuré fue no usar tacones durante una semana, por prevención, también los médicos me dijeron, me recomendaron que no hiciera esfuerzos físicos durante esas dos semanas, esfuerzos mayores. La primera semana no usé tacones, a partir de la segunda semana ya usé tacones de manera cotidiana y no tuve ninguna molestia, entonces no hubo mayor inconveniente. Durante todo el proceso me estuvieron acompañando los médicos, siempre me estuvieron preguntando cómo me sentía, cómo iba. Yo también me comuniqué de repente si tenía alguna duda, alguna situación que yo sentía, que no fue más allá de tal vez un poco de cólico, de repente alguna duda que me surgía si podía comer o no alguna cosa o hacer o no alguna actividad, pero la verdad es que todo fue fluyendo bastante bien y no fue más allá, insisto, de un día. Estuve descansando y no tuve ni siquiera que pedir incapacidad de mi trabajo, que eso también fue muy importante. ¿Recibiste algún tipo de seguimiento? El seguimiento ha sido bueno, por parte de los médicos siempre estuvieron al pendiente y han estado al pendiente. Yo ya tuve mi primera revisión de seguimiento. También me indicaron que ya hay una reducción de la lesión que me trataron del mioma y yo he notado cambios en mi periodo menstrual. Ha disminuido un poco el dolor, se ha visto un cambio significativo de cómo yo venía manejando mis periodos menstruales anteriores y la verdad eso me tiene bastante a gusto, porque a pesar de que no pasé por un proceso quirúrgico, he visto resultados en mi cuerpo, más allá incluso de que los médicos me han indicado con las imágenes y los estudios. Entonces me siento muy bien y me parece que es una muy buena opción. ¿Recomendarías a Jifu? A mí me gustaría agradecerles que exista esta opción en México para tratar a las mujeres, que exista esta opción que respeta el cuerpo de las mujeres, respeta la decisión de las mujeres, que eso también es muy importante para mí, porque no me encontré con esto de, ay, pues ya nos quitamos del problema, si no me dijeron, si tú quieres conservar tu útero, esto es una buena opción, si tú no quieres tener hijos, esta es una buena opción, e incluso si en algún momento tú decides tener un hijo, vas a conservar las funciones de tu útero, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante eso, estoy muy agradecida con el seguimiento que me han dado, siempre he estado al pendiente de resolver las dudas que he tenido, y pues nada, me gustaría también que otras personas, que otras mujeres tuvieran la oportunidad de tratarse. Yo me traté por mi hematosis, pero igual se pueden tratar otros padecimientos ginecológicos, entiendo que también se puede tratar adenomiosis, y eso también se da mucha ayuda para las mujeres que padecen estas enfermedades, ¿no? Muchísimas gracias. 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 Gracias.